Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí La Corte de la Corte ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Siren ya! ¡Voy, Doki, voy! ¡Voy! ¡Abrí! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Vuelve, por acá! ¡Vuelve, por acá! ¡Vuelve, por acá! ¡Vuelve para atrás! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí están, y el espalda... ¡Voy, voy con línea, voy con línea! ¡Sacame el carro! ¡Juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega es la línea del cerrero, che! ¡Juega es la línea del cerrero, che! ¡Juega! ¡Que se ve, que se ve! ¡Juega es la línea del cerrero, che! ¡Juega, juega, juega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La chiquitina le piso con la camioneta sin querer! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ai! ¡Cuidado! ¡Taco! ¡Taco! ¡Caco! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mírala! ¡Parate, Lóquiz! ¡Parate, parate! ¡Pedá, pidá por la tabla! ¡A atrás! ¡Arrá! ¡Pedá, pedá! ¡Posólo, aquí vos! ¡Pedá, pedá! ¡Pedá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Usted no lo tenía en F, ¿no? ¡Para! 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 ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Encgame laagesa de eso! ¡Para ¡Enc�! No, 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 no. No, 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 no.